Y colectivos de derechos humanos lamentan la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar y confiscar a más de 20 organizaciones que trabajan temas de desarrollo humano. Más de 3.000 ONGs han sido cerradas, dejando a muchos sin empleos. Veamos. El gobierno de Daniel Ortega ilegalizó 25 organizaciones no gubernamentales por supuestamente violar la legislación nicaragüense. La ministra de Gobernación, María Emelia Coronel, detalló en la Gaceta Oficial que 13 de las 25 organizaciones solicitaron su disolución voluntaria. Los organismos han incumplido con sus obligaciones conforme a la ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, ya que no reportaron por periodos de entre 2 hasta 30 años sus estados financieros según los periodos fiscales. La mayoría de organizaciones que fueron cerradas en esta ocasión fueron organizaciones que constituyen iglesias evangélicas y esto es parte de la represión contra las voces que todavía permanecen en Nicaragua y que tienen alguna credibilidad. Yader Valdivia es abogado del Colectivo de Derechos Humanos, organización que contabiliza el cierre de más de 3.000 instituciones sin fines de lucro en los últimos cinco años. Hasta la fecha nosotros desde el colectivo en el monitoreo que llevamos sobre cierre de asociaciones ya va casi la mitad de organizaciones que existen en Nicaragua que han sido cerradas. El cierre de estas 3.000 organizaciones ha tenido un impacto directo en el desempleo, según una investigación de la Organización Fundación del Río. Estamos hablando de unas 24.000 personas que han quedado en desempleo producto del cierre masivo de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua. Los bienes de las más de 3.000 organizaciones canceladas ahora son propiedad del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.